Metapan buscará este domingo en el Estadio Las Delicias sumar sus primeros puntos en el torneo después de su pobre partido antemunicipal limeño. El técnico de los Jaguares hizo autocrítica de la primera presentación en condición de local y aseguró que su equipo tiene mucho por mejorar de cara a los próximos partidos. La primera impresión de lo que vi el sábado no vi nada, de mi equipo no vi nada. La verdad que fue una noche mala del equipo. Primero porque perdimos y segundo porque nos generamos al arco de ellos. Solo tuvimos una bastante clara el primer tiempo, trabajar en las falencias que tuvimos, que fueron varias. La fundamental creo que también es la actitud para realizar los trabajos técnicos tácticos. Bueno, siempre hay cosas para mejorar, sobre todo más si perdés. Cuando se gana hay que mejorar, imagínate cuando se pierde. Creo que todavía estamos en una etapa de conocernos la mayoría de los jugadores nuevos que hemos venido. Y sobre todo creo que hay que mejorar el conocernos, cómo movernos entre la cancha, cómo juntarnos. Después de sufrir el primer tropiezo de la temporada en condición de local, el técnico Alberto Lachochera Castillo anticipó cambios en el cuadro titular, que apenas conserva cinco jugadores del torneo anterior. Y vamos a trabajar para hacer muchos cambios, no solamente en el tema de la alineación, el planteamiento, sino también en los trabajos que dejamos de hacer. Vamos a ver los trabajos de la semana, a ver qué es conveniente hacer, pero lógicamente no podemos tener una actuación como la que tuvimos ese día. A pesar que su rival llegará al partido con menos tiempo de trabajo y recuperación por su compromiso internacional, el plantel calero asegura que no le afectará a un equipo que ya suma 30 partidos sin perder, en condición de local. Pero al final creo que eso no te afecta, nosotros hemos estado en esa situación y creo que es normal, uno de futbolista lo vive así y no hay descanso y puedes jugar bien y no hay problema. No, sabemos que Tecla es un equipo de los que viene haciendo bien las cosas, los últimos torneos, un equipo muy fuerte en su casa, así que es contundente la victoria que tuvo el fin de semana, pero nosotros iremos a tratar de sumar. Después de una pobre presentación en este escenario deportivo ante Municipal Limeño, Isidro Metapán quiere mejorar su imagen y sumar sus primeros puntos en el torneo Apertura 2018, ante un Santa Tecla que apenas contará con dos sesiones de trabajo para encarar el partido de este domingo. Con imágenes de David Salada, informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.